¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a este su canal. Bueno mis hermosas, pues como siempre quiero agradecer a que ustedes estén aquí conmigo y que tomen un poquitín de su tiempo para venir a ver mis videos. Y bueno chicas, pues sí, como ustedes ya se habrán dado cuenta por el título de este video, el día de hoy les traigo una reseña para hablarles de unas extensiones que me acaban de llegar, unas extensiones súper preciosas, súper hermosas. Y bueno, yo les estoy hablando de las extensiones Irresistible Me. Son unas extensiones que la verdad me han encantado, me han enamorado. Y bueno, precisamente por eso yo el día de hoy quiero hablarles un poquito más acerca de esas extensiones que la tienda Irresistible Me me hizo el gran favor de enviarme, lo cual se los agradezco. Estoy muy contenta, estoy muy feliz que ellos me hayan tomado en cuenta a mí para yo probar sus extensiones. Y bueno chicas, Irresistible Me es una tienda en línea en la cual ustedes podrán encontrar un sinfín de extensiones hermosas, muy muy preciosas. Tienen una muy buena extensa gama de colores que la verdad ustedes van a quedar impresionadas, van a quedar encantadas. Ustedes están contemplando la idea de comprar unas extensiones, pero están buscando una página que sea confiable, que no les vayan a dar gato por liebre, que no les vayan a decir que son unas extensiones de cabello 100% natural y les vayan a mandar extensiones de cabello sintético. Pues no busquen más chicas, porque para eso está Irresistible Me. Aquí abajito en la cajita de información les voy a estar dejando el link directo para la tienda y también de igual manera les voy a estar dejando un cupón de descuento del 20% que yo sé que les va a servir de mucho, les va a ayudar mucho. Ya que pues bueno chicas, las extensiones no son muy muy baratas que digamos, así que bueno, un cuponcito del 20% no les va a caer nada mal. Y bueno chicas, pues estas son las extensiones que yo traigo, que fueron las que ellos me enviaron, estoy muy contenta. Pero si ustedes quisieran saber un poquito más acerca de las extensiones, ver detalladamente cómo es que son, cómo es que vienen, el cuidado y cómo es que las aplico, pues no se vayan mis bellas preciosas y sigan viendo lo que resta de este video. Y bueno chicas, comenzamos. Las extensiones vienen en esta caja, es una caja negra y aquí dice el nombre de la tienda, es Irresistible Me. Y bueno dice Hair Extensions. Y bueno chicas, lo primero que les quiero hablar de esas extensiones es de que son de cabello 100% natural. Sí mis bellas, 100% natural, están preciosas, les aseguro que a ustedes les van a encantar. A mí la compañía no me está pagando nada, nada por yo venir a decirles cosas buenas de ellas, simplemente yo estoy hablando según a lo que yo veo. Muy preciosas a mí, ellos me enviaron el tono Golden Blonde número 14 de 20 pulgadas y de 200 gramos, esas fueron las que yo escogí. Y bueno pues yo estoy súper encantada, ahorita se las voy a estar mostrando para que ustedes vean la caja, cómo viene ya de adentro. Me gustó el detalle de la muñequita con las extensiones y bueno aquí trae el logo de la tienda y aquí abajito como les digo dice Irresistible. Así que mis bellas, vean, esta es la bolsita en donde vienen las extensiones. Muy importante, muy muy importante chicas. Lo que les voy a dejar a saber aquí en este video es que si ustedes van a encargar ya sea en esta compañía o en otra compañía de extensiones, asegúrense de que ustedes están recibiendo el tono que realmente ustedes encargaron y el que realmente va con el tono de su cabello. Por eso es muy importante que a la hora de que ustedes lo reciban no vayan a abrir esta parte que es a la parte donde ya vienen todas las extensiones, sino que es mejor que abran la parte donde dice sample que es esta, que es donde nada más les va a venir un mechón solamente y así ustedes sacan el mechón que es nada más uno y ustedes no están rompiendo el sello de garantía. Yo el sello de garantía yo ya se lo quité porque yo estas extensiones ya las probé, la verdad a mí me encantaron. Yo en cuanto me llegaron yo no pude esperar a grabar, sino que yo quise ponérmelas y quise ver cómo era la textura y cómo era que se miraban para ya cuando yo les hiciera el review, hablarles un poquito más del producto. Ya que no me gusta hacer un video y hablarles nada más al ahí se va, sino que primero me gusta probar las cosas y ya después hablarles un poquito más. Como vuelvo y les repito, a mí la compañía no me está pagando nada, nada para que yo venga y diga cosas buenas, sino que yo estoy dando mi opinión, estoy dando mi punto de vista y qué es lo que yo pienso del producto. Si a mí la verdad el producto no me gusta, yo voy a ser sincera con ustedes y les voy a decir. Y si me gusta, pues obviamente también. Como les decía, este trae un sello de garantía. Déjenme ver si por aquí lo tengo. Bueno, miren, sí, aquí lo tengo y es este. Traía dos, nada más logré encontrar uno. Bueno, este venía pegado aquí, en la parte de aquí. Y este es el sello de garantía de que ustedes no han sacado las extensiones de esta área, sino que solamente sacaron las del área de sample. Ellos aseguran de enviarles así las extensiones para que si por algún llegado caso no llega a ser el tono de su cabello, pues ustedes tengan la oportunidad de regresarla y de que les puedan ellos cambiar al tono perfecto de su cabello. Porque si ustedes sacan estas, pues automáticamente allí se hace inválida la posibilidad de que ustedes puedan recibir un cambio, o sea, de que ustedes puedan regresarlo y que les puedan mandar otras. Así que bueno, mis bellas, muy muy importante. Asegúrense de sacar primero el sample y ver si realmente es el tono de su cabello. Yo lo hice y bueno, ya he encargado otras extensiones y siempre lo he hecho. Así que es muy importante, mis bellas, muy muy importante. Y bueno, este es el mechón que viene en lo que es el sample. Yo ya lo puse en mi cabello y como podrán ver, sí se asimila bastante. La verdad me encantaron, me encantaron porque el tono es muy, pero muy, muy, muy similar al tono de mi cabello natural. Si ven, está preciosa. Yo estoy súper encantada, súper encantada. Y como les vuelvo y les repito, mis bellas, yo encargué el tono número 14, que es el Golden Blonde en un largo de 20 pulgadas y un peso de 200 gramos. Eso fue lo que yo encargué y eso fue lo que yo recibí. Y bueno, chicas, otra cosa que también me encantó mucho, mucho de esta tienda fue de que vienen los repuestos de los clips. Por si a algún llegado caso se les llega a zafar uno o no sé, arruinar, pues ya tenemos los repuestos. Y eso, bueno, fue algo que a mí realmente me gustó mucho, ya que yo encargué otras de otra tienda. Y bueno, no me traían, no me traían el repuesto de los clips. Por si a algún llegado caso se arruinaran, pues los trajera y no. Pero pues esta tienda la verdad sí me sorprendió. Y bueno, como ya podrán ver, venían muy protegidas, las extensiones vienen muy protegidas en su red para que así no se arruinen. Les voy a estar mostrando más detalladamente las extensiones. Y ya después que les hable un poquito de ellas, pues es como ya les voy a mostrar cómo es que yo las voy a aplicar. Y bueno, cómo es que yo las rizo y todo. Pero primero les quiero hablar un poquito más del producto. Si ustedes les gustaría adquirir esas extensiones, chicas, yo les voy a estar dejando un cupón de descuento. Por aquí, por una partecita de la pantalla, les va a estar apareciendo el código de descuento. Y si no, de igual manera, en la cajita de información, ahí les voy a estar dejando link directo para el website de esta tienda. Que bueno, yo sé que si ustedes se animan a comprar estas extensiones, la verdad sí se van a ahorrar. Ya que no son muy baratas, chicas. La verdad, debo admitirlo, no son nada baratas. Así que bueno, ese cuponcito pues no les va a ir de nada mal. Las vellas, pues vean, vean lo largo que están. Y me gustaría mucho que ustedes pudieran tocar la textura. Se siente bien, bien suave. La verdad, no se va a ver que ustedes traen extensiones. Ya que bueno, como les digo, son de cabello 100% natural. Están larguísimas, la verdad a mí me encantaron. Vean, vean qué preciosidad. Así que mis vellas preciosas, el set que la tienda me envió a mí trae una cortina de 4 clips. Y también trae 2 cortinas de 3 clips. Y también trae 5 cortinas de 2 clips. 1, 2, 3, 4 y 5. Y por último, 2 cortinitas individuales de 1 clip. Eso nos da en total una cantidad de 10 cortinas y un peso de 200 gramos. Y bueno, chicas, vean, esta es la cortina de 4 clips. La verdad, me encantó. Se me hizo muy, muy maciza. Vean, vean los clips. Los clips son súper fácil de usarse. Se abren y de esta manera ustedes lo van a abrir. Y es súper, súper, súper fácil. Y bueno, me encantó. Ya que trae una mallita que eso se va a adherir muy, muy bien a nuestro cabello. Está súper pesada. Esta cortina, chicas, si a ustedes les interesaría solamente una. Esta la pueden comprar por separado. Aquí abajito en la cajita de información les voy a estar dejando a la información. Para si ustedes quisieran nada más adquirir esta cortina, pues lo pueden hacer. Vean, vean cómo está de maciza. Me gustaría mucho, mucho que ustedes la sintieran. El material con el que está elaborado esto está muy, muy bien. De muy buena calidad. Y bueno, del cabello no se diga, chicas. Del cabello no se diga. Es un cabello súper suave. Se siente la textura muy, muy suave. Y lo que más, más me encantó, chicas, es que sí se asimila mucho, mucho al tono de mi cabello. Les aseguro, mis bellas preciosas, que así como se mira el tono en la foto, a la hora de que ustedes van a encargar esas extensiones. Es el mismo tono que ustedes van a recibir. No tengan miedo en que, ay, voy a encargar un tono y en la foto se ve de una manera y a mí me va a llegar de otro color. No, mis bellas, a ustedes les va a llegar el tono realmente como está en la foto. Es como realmente ustedes lo van a recibir. La verdad, yo lo tengo a 100% comprobado. En cuanto yo miré la foto de este tono, que es el tono número 14, el Golden Blonde, yo dije, este es el que va con mi cabello. Y dicho y hecho, mis bellas, ese fue el tono que se asimila mucho a mi cabello. Realmente es casi lo mismo. Bueno, eso fue lo que me agradó mucho, mucho de esta tienda Irresistible Me, ya que cuando yo recibí las extensiones, pues, sí era el tono que yo había visto. El mismo tono que se miraba en la foto es el mismo tono que yo recibí. Así que un punto a su favor para Irresistible Me. Y bueno, chicas, ya que es cabello 100% natural, ustedes tienen que darle el mismo cuidado que le dan a su cabello. Es el mismo que le tienen que dar a las extensiones. Ustedes las pueden teñir. Si ustedes de pronto se quieren teñir a su cabello de otro tono, pues, de igual manera, ustedes pueden teñir sus extensiones. También las pueden lavar utilizando un shampoo y utilizando un acondicionador. Los mismos productos que ustedes utilizan para su cabello son los mismos que ustedes pueden utilizar para esas extensiones. Para rizarlas, las pueden rizar, las pueden planchar, ya que como les digo, es cabello 100% natural y ustedes van a poder hacer con ellas lo que ustedes hacen con su cabello. Pero es muy importante, chicas, muy importante utilizar un protector de calor para que así ustedes no maltraten el cabello. Así les duren por mucho más tiempo sus extensiones a la hora de cepillarlas. Traten de no ser muy rudas, sino que a tratar de cepillarlas con mucha delicadeza, con mucho cuidado. Y muy importante, chicas, utilicen un cepillo que sea como este, que tenga las cerditas muy, muy aseparadas. Y bueno, de preferencia que tengan las cerditas así como en zigzag. Eso les va a ayudar mucho para que así no las arruinen y no se les caiga el cabello. Y bueno, esos son los cuidados que yo hago con mis extensiones para tratar de mantenerlas cuidadas y que no se arruinen. Así que bueno, muy importante, chicas. También cuando ustedes ya no las estén usando, es muy importante que ustedes antes de guardarlas las cepillen. Y si quieren pueden poner una liga o trenzarlas. Y volverlas a poner nuevamente, chicas, en su red. En la red que es donde vienen las extensiones, para que así no se les maltraten y así les van a durar más, más tiempo. Si ustedes quisieran ver cómo es que yo lavo mis extensiones, pues déjenmelo saber en la parte de abajo, chicas. Y yo, con mucho gusto, yo les hago un video de cómo es que yo lavo mis extensiones y el cuidado que yo les doy. Y bueno, mis bellas preciosas, pues ahora voy a colocarlas. Si ustedes quieren ver cómo es que yo las coloco, pues no se vayan y sigan viendo. Y bueno, mis bellas preciosas, ahora sí voy a proceder a colocar mis extensiones. Lo primero que voy a hacer es que voy a cepillar mi cabello. Voy a cepillar mi cabello de manera de que no esté enredado. Lo voy a cepillar muy, muy bien. No se olviden de aplicar su protector de calor. Yo ya lo apliqué, pero de igual manera lo voy a volver a aplicar ya que haya colocado las extensiones para así protegerlas a ellas también. Y bueno. Voy a tratar de poner todo el set ya que yo no tengo mucho cabello, chicas. Entonces, a veces cuando no tenemos mucho cabello es muy difícil tratar de colocarlas todas y de que, bueno, que los clips pasen desapercibidos y que no se vean. Y bueno, mis preciosas, vamos a comenzar separando nuestro cabello. Vamos a separar la primera sección. No importa si no les queda derecho el partido. Igual todo eso se va a cubrir con nuestro cabello. Vamos a utilizar hairspray y con un peine vamos a enredarlo un poco para que así a la hora de atorar los clips de la extensión quede más, más segura. Yo voy a estar colocando la cortina de tres clips, pero antes la voy a cepillar. Y de esta manera la colocamos. Vamos a atorar el primer clip. Después vamos a atorar el segundo clip. Y por último el tercer clip. Yo estoy aplicando esta de tres ya que a la parte de la nuca es más, más angosa. Si ustedes quieren colocar todas sus extensiones y después plancharlas o rizarlas, lo pueden hacer. Pero yo descubrí que es mucho más fácil, mucho más sencillo aplicar las extensiones y ir rizando o planchando por sección. Ya que si lo hacemos todo, de que colocamos todas las extensiones, a la hora de plancharlos se me hace más complicado. Entonces yo lo voy a hacer así de esta manera. Ya que coloqué la extensión, voy a volver a colocar protector de calor. Como les digo, es muy importante que lo hagan. Porque de esa manera ustedes van a proteger su cabello, tanto natural como la extensión. Y después de esto vamos a dividirlo en la sección que ustedes quieran. Ya sea rizar o sea planchar. En esta ocasión yo lo voy a rizar porque me gusta más rizado. Lo vamos a cepillar. Así. Y lo vamos a rizar. A mí en lo particular me gusta rizar las partes de abajo. Ya que a la hora de que ya tengo todas las extensiones es un poco complicado poder llegar al cabello de ver abajo. Y bueno, vamos a seguir haciendo el mismo paso que ya hicimos. Vamos a aplicar hairspray en la raíz del cabello. Y vamos a enredarlo un poco. Y bueno, pues de esta manera los clips van a quedar más seguros. Vamos a aplicar a la siguiente cortina que es la de tres. Ahora voy a estar poniendo estas dos que son las individuales. Voy a poner una por cada lado. Voy a poner una aquí. Y voy a poner la otra aquí. Y bueno, esto es como ya llevo las dos cortinas puestas. Las dos de tres. Y una individual en este lado y la otra individual acá en este lado. Ahora voy a tomar otra sección de cabello. Y es donde voy a colocar la cortina más grande que es en medio de la cabeza que es el lugar más grande. Así que por eso lo dejé para el lugar del medio. Para que así se disimulen muy muy bien los clips. Y vamos a utilizar nuevamente este peine para embarañar el área de la raíz. Y como les digo, para que así la extensión quede muy bien puesta. Asegúrense de que como van a aplicar la extensión más pesada quede más segura. Ya que esa es más pesada porque trae varias capas de cabello. Entonces asegúrense de hacerlo muy bien a la hora de colocar esa cortina. Entonces asegúrense de hacerlo muy muy bien. Para cuando coloquen ustedes lo que es esta cortina que es la de cuatro. Pues les quede mucho más segura porque esta es más pesada. Esta es la que trae varias capas de cabello. Entonces si está más pesada y por lo tanto esta tiene que ir muy muy segura. Vamos a cepillarla. Y ahora voy a abrir los clips. Que vean. Está preciosa esta cortina. La verdad ustedes hasta la pueden usar sola. Si no quieren aplicar todas las extensiones la pueden usar solamente esta. Y como les vuelvo y les repito mis bellas. Esta la pueden adquirir sola. La pueden comprar individual. No necesariamente tienen que comprar todo todo el set. Sino que esta también la venden a sola. Recuerden toda la información va a estar en la cajita de información. Y bueno ya colocando esa cortina así se siente bien 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 pesada la cabeza. Voy a seguir procediendo a poner las otras cortinas que todavía me quedan cinco. Lo dudo que las pueda poner todas pero voy a tratar de hacer lo posible por colocar las todas. Bueno esta la voy a colocar aquí. Esta la voy a poner en la parte de atrás. Y esta la voy a poner en esta parte. Como podrán ver hice un poquito más de crepe ahí en esa área. Porque se miraba muy... Se sentía el pelo muy resbaloso. Como que si a la hora de que lo pusiera se iba a resbalar. Ya solamente me quedan dos cortinas. Y esas las voy a poner en esta área. Y bueno mis bellas por último colocamos la última cortina de dos clips. Y esta la voy a estar poniendo aquí. Ahora vamos a soltar el cabello. Y vamos a tratar de acomodarlo de manera de que no se vean los clips. De manera de que se vea todo cubierto. Y que no se vean los clips de las extensiones. Así es como quedan. Ya nada más lo único que faltaría es terminar de rizarlo. Déjenme decirles que si es mucho cabello. Se siente mucho mucho. Se siente bien abundante. Y la verdad estoy encantada. Estoy súper encantada con estas extensiones. Entonces déjenme lo voy a terminar de rizar. Y ahorita regreso con ustedes con el resultado final. Y bueno mis bellas preciosas. Este es el resultado final. Ya con todas las extensiones aplicadas. Y bueno también ya rizadas. Como podrán ver. Le voy a dar la vuelta para que así ustedes puedan apreciar en la parte de atrás. Vean. Vean lo largo que se ven. Están preciosas. La verdad a mí me súper encantaron. Se sienten muy manejables. Y bueno. Muy muy naturales. Muy muy naturales se sienten. A mí la verdad me encantaron. Y como podrán ver ustedes. Van muy de acuerdo con el tono de mi cabello. Y bueno. Estas extensiones ustedes las pueden utilizar como mejor les guste. Las pueden utilizar planchadas. O rizadas. Cual sea su preferencia. Ustedes las pueden utilizar. A mí en lo particular me encanta mucho más. Así rizadas. Porque siento que da una personalidad más bonita. No sé. A mí me encantaron. Y bueno chicas. Pues espero que este video les haya gustado. Y si se animan a adquirir sus extensiones. No olviden pasar aquí abajito. A la cajita de información. Porque ahí les voy a estar dejando. Un cuponcito de descuento. Para que sí. Ustedes puedan adquirirlas de ustedes. Y les salga un poquito más más barata. Y bueno mis bellas preciosas. Mil gracias por estar aquí. Las quiero mucho mucho. Les dejo muchos besos. Muchas bendiciones. Y nos estamos viendo hasta la próxima. En un siguiente video. Bye. 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 Bye.